Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuesta regala a nosotros, baby, no te vas Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuesta regala a nosotros, baby, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar No quiere recordar, no volveré, no volveré No quiere recordar, no volveré, no volveré Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuesta regala a nosotros, baby, no volveré Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar No quiere recordar, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, 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 no volveré, no volveré Amor mío Amor mío, por favor, yo no te vas Yo cuantaría la razón, baby, nadie te vas Amor mío Amor mío, por favor, yo no te vas Yo cuantaría la razón, baby, nadie te vas Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quieres recordar, no quieres recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No quieres recordar, no quieres recordar No quieres recordar, no volveré, no volveré Amor mío Amor mío, por favor, yo no te vas Yo cuantaría la razón, baby, nadie te vas Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré No quieres recordar, no quieres recordar No volveré, no volveré, no volveré 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 ¡Suscríbete al canal!